¿Qué tal la cena? ¿Ha ido bien? Buena, no, buenísima. Vamos, estos canalones estaban deliciosos. Típico de aquí, ¿no?, de Monzón, creo. Bueno, pues empecemos ya. Buenas noches a todos, alcaldesa, empresarios, autoridades, profesionales, finalistas y profesionales de los medios, de la publicidad y, bueno, y a todos los aquí presentes. Y por fin ha llegado el momento más esperado de la noche, que es precisamente dar los premios a estos, bueno, a los finalistas se les dará un diploma y a los ganadores el premio. Gracias a todos también por estar aquí y compartir con nosotros esta noche tan especial. Y digo especial y muy especial porque hoy por primera vez nace un nuevo premio. Hoy nace, llega y son los premios Mateo. ¿Y por qué Mateo? Porque yo, claro, mi primera incógnita y mi primera pregunta ha sido ¿y por qué se llaman premios Mateo? O sea, ¿será por un nombre de alguien, algún exponsor, etcétera? Y no, no, es Mateo porque es el apóstol de Monzón, con lo cual se le rinde homenaje a esta bella localidad. Y también tengo que decir algo. No ha sido nada fácil para el Comité de Sabios poder asesorar al equipo municipal para elegir a los finalistas en cada una de las categorías. Felicidades también a todos los premiados, a todos los elegidos, porque todos de alguna manera han ganado ese premio. Todos son profesionales y todos son muy buenos. De eso, seguro. En España también tenemos que decir que, bueno, que a pesar del tsunami económico que todos estamos viviendo, sigue siendo, y más que sigue siendo, yo creo que ha sido, es y seguirá siendo una gran potencia en comunicación comercial y en marketing. Y ya tenemos ejemplos aquí que, bueno, que están esperando ya recibir su premio. Y no me voy a enrollar más, vamos a ir al grano. Todos estáis deseando conocer quiénes son los finalistas y quiénes son finalmente los ganadores. Así que para entregar el Mateo a la mejor boutique creativa, subirá conmigo, me acompañará, si eres tan amable, Hildelfonso. Hildelfonso. Él es Hildelfonso García Serena, publicitario, decano emérito del Colegio de Publicitarios de Cataluña. Buenas noches. Buenas noches, Hildelfonso. Bueno, yo antes de nada quisiera que me contaras algo. Te voy a hacer una pregunta y te voy a coger a saco. Como, por ejemplo, cuéntame en tu experiencia, larga experiencia, como presidente de una gran compañía de publicidad. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia a nivel de resultados y éxito publicitario? Hombre, un programa de televisión muy antiguo. Soy Javier Hurtado. Muy bien, muy bien. ¿Sabías eso? Sí, sí. ¿15 años en Antena? ¿18? ¿Cuántos? No sé, tú sabrás. Estábamos siempre juntos. Soy Javier Hurtado. No soy Hildelfonso. Soy Javier Hurtado. ¿Recordáis? Muy bien. La pregunta era… No, la pregunta es simplemente que nos cuentes el éxito que tú hayas tenido en tu empresa a nivel de publicidad, a nivel de campaña, que realmente te sientas orgulloso y que seguro que escribirás un libro, estás a punto de acabar un libro, ¿verdad me has dicho? Seguro que estará ahí escrito. Yo no recuerdo así… La verdad es que esto no estaba en el guión. Buenas noches, de nuevo. Podemos empezar otra vez. No, no estaba en el guión que yo dijera que tenía algún éxito en particular. Realmente me siento orgulloso de esta profesión magnífica que es la publicidad en la que he vivido los últimos 40 años, quizás. Y tengo que decir que sí, soy una persona que ha vivido toda su vida en la publicidad española y también en la catalana, con oficinas en Madrid, en Barcelona, básicamente. Pero de lo que verdaderamente me siento orgulloso es ser de esta tierra. Ah, bueno, eso fantástico, sorpresa. Eres de aquí. Yo soy de aquí. Mañinco. Y es aquí donde he aprendido los primeros pinitos en la publicidad, en esta hermosa región, concretamente en Barbastro, donde yo estuve muchos años estudiando. Y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos en comunicación. Y luego, pues sí, ha habido algunas campañas que hemos hecho que han tenido un cierto interés. Por ejemplo, pues las campañas de Molinex en su día, un, dos, tres, Picadora Molinex, algunos se acordarán, otros no habían nacido. O el Sueldo para toda la vida, que este año ha cumplido, creo que son 30 años. Pero eso son historias del pasado. Y a mí, de verdad, de verdad, lo que me apetece muchísimo es dar estos premios, por favor, Pilar. Porque yo he dicho ayer que querría ser tu compañero, tu partner, como Javier Hurtado, 25 años. Ay, Javier. No, es Javier. Jordi, Jordi. Jordi, 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 es igual. Da lo mismo. Tiene la misma sonrisa. Jota Hurtado. Sonriente. Jordi Hurtado. Y me gustaría mucho que nos contaras quiénes son los finalistas, qué es a lo que hemos venido, a explicarles a estos señores y señoras que han ganado algo. Pero a mí me tenías que permitir preguntarte algo teniendo a una persona como tú, con toda tu experiencia, hombre. Lo que tú quieras. Estás aquí para quien no te conozca, ¿verdad? Bueno, también tenemos que decir que en esta primera edición, y de forma excepcional, se ha puesto el foco en la industria local, seleccionando solo a empresas ostenses. Así que vamos a dar paso a los finalistas. Y también voy a rogar que, a medida que os vayamos llamando, que yo diga el nombre, que por favor podéis venir aquí a mi lado, para recibir un diploma. Déjame que lo matice, porque me han pedido que lo hiciera así. En realidad, los premios Mateo nacen con una vocación puramente nacional. Nacional quiere decir que podrán optar a los mismos cualquier agencia, cualquier creativo, cualquier publicitaria o publicitario de toda España. Como no podía ser de otra manera. Aunque lleven el nombre, la marca, el timbre, el marchamo, la referencia, el adjetivo de esta tierra, concretamente que tiene a San Mateo, a Mateo, como patrón. Pero, precisamente, por ser en esta oportunidad el lugar donde hemos empezado en la primera edición, la organización decidió, yo creo, que con muy buen criterio, hacer que las empresas que van a optar al final y que van a ser ahora finalistas, o sea, que será finalista y las otras dos que quedarán en esa segunda posición, sean de esta región. Y todas ellas, por tanto, son oscenses y son de esta región. Maravilloso, me parece muy bien. Mi mar a la tierra, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si por favor quieren venir los finalistas son... Loer Comunicación, por 25 años ofreciendo servicios plenos a anunciantes locales. Y por favor, puede subir. Vale. A Estudio 28, por su labor de acompañamiento a pequeños anunciantes en su fase de crecimiento y desarrollo. Al grupo We are Productions, por la creación y desarrollo de grandes eventos singulares y capaces de añadir valor al sector primario, como el Festival de la Fruta Dulce de Fraga. Y el ganador es... Y ahora vamos a hacer un poco el paripeste de los Oscars, ¿no? Y el ganador es... Esta no pensaba que lo haría nunca en mi vida, pero por favor... A ver, venga, improvisemos. Y el ganador es... A la vez. Premio Mateo, a la mejor boutique creativa, Estudio 28. Recoge director creativo Alberto Naya. Un millón de euros de premio, no está mal. Sí, he esperado un poquito más. Está bien. Bueno, entonces nos tendrías que decir, Alberto, unas cuantas... Bueno, unas cuantas no, unas palabras, con una cierta generosidad. Ya sé que es un momento difícil para ti, porque el tiempo debe ser emocionante recibir este primer premio a la mejor boutique creativa del premio Mateo. Por cierto, te voy a poner una pregunta que me han hecho a mí antes y ahora te la traslado a ti, porque no quiero todo el protagonismo, ¿comprendes? O sea, para eso está ya Pilar, que es la profesora. No, no. ¿Qué es para ti una boutique creativa? Cosa que él no ha querido contestar, ¿eh? Y le pasa, le pasa. Llevo un rato pensando en la mesa que si soy él o somos los ganadores que voy a decir. Y ahora me acaban de preguntar algo. Me ha roto él totalmente lo que tenía preparado y tenía ensayado en la mente. No, pero tendrá su oportunidad, ¿eh? Lo que pasa es que queremos... Yo te daré luego mi versión de lo que es una boutique creativa desde mi perspectiva personal. Pero quiero saber que todo un ganador, un primer ganador del premio Mateo, nos explique aquí, en público, esta noche, en Huesca, en Monzón, qué es una boutique creativa en el siglo XXI. Vamos a analizar los términos por separado. De boutique entiendo poco. De hecho, era una cena de gala y voy sin corbata y voy sin... O sea, que el mundo boutique no lo controlo. Creo que sabemos hacer cosas creativas. Entiendo que una boutique creativa es una empresa o intentamos hacer un trabajo creativo que se adapte a las necesidades de comunicación y a las necesidades que plantean nuestros clientes para desarrollar su trabajo y sus productos y su comunicación. Muy bien. Para mí es una muy buena definición y yo, que no he trabajado nunca en lo que se llamaría una boutique creativa, sino que he trabajado en una plataforma más grande, más multinacional, más tal. Debo decir que los que hemos practicado ese negocio de la gran industria sentimos una profunda envidia y todos queríamos tener nuestra propia boutique creativa. ¿Pero qué es una boutique creativa? Para mí una boutique creativa lo forman... Es una gente que se dedica a la creatividad publicitaria, pero que lo hace con una pasión que está por encima de la búsqueda de un interés material. Está por encima de unas, diría, necesidades del cliente que muchas veces aplastan la creatividad. Una boutique creativa es algo especial y único que lo llevan entre pocas personas en el corazón y en el alma. Y por eso, de vez en cuando, cuando ganan un premio, nosotros sentimos y sentiremos siempre una profunda envidia. Muchas gracias y felicidades. Ahora, dinos qué querías. Aplausos, por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Ahora, dinos lo que querías decir. A ver, primero, pedir disculpas por lo de boutique, por lo de la corbata. Tenía muy claro que pone etiqueta o pone gala. Bueno, de hecho, una boutique creativa supongo que también es cuando hay poca gente que piensa, que crea y que crea el propio estilismo de las ideas, que las materializa. ¿Sí o no? Puede ser, ¿no? Luego, quería agradecer a esos miembros de la boutique creativa, a esos pocos miembros que, sin duda, trabajan todos los días y trabajan muchísimas horas y que siempre que les pedimos que estén allí, que son nuestro equipo de trabajo, que se dejan la piel y por conseguir objetivos y por hacer un… Entendemos lo que es un buen trabajo. Y luego, sentirnos orgullosos de haber hecho historia. Somos la primera empresa que recibió un premio en Mateo en el mundo, ¿no? Pues, 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 orgullosos de ello, ¿no? El primero de la historia, ¿eh? Dentro de 50 años, el primero fue… Que sigas. En fin, mil gracias a todos. Disfruta del premio. Un aplauso. Aplausos. Aplausos. Siguiente premio. Bueno, para entregar este Mateo, voy a pedir que suba, por favor, aquí, bueno, que venga hasta aquí, a Sandra González, diputada provincial de Huesca. Si, por favor, eres tan amable. Aplausos. Bueno, pues, los finalistas, al mejor soporte, os recuerdo que vengáis hacia aquí, son Aragón Televisión, por su sostenible gestión económica, que ha convertido a esta televisión en referente nacional. Aplausos. Al diario del Alto Aragón, por su capacidad de dinamizar el comercio y la industria ostense, poniendo el foco en las empresas de servicios y el sector primario. Aplausos. A la cadena SER, por su capacidad para mantener el liderazgo de audiencia a través de los años. Tres soportes diferentes, todos muy buenos. Y, definitivamente, el premio Mateo al mejor soporte diario del Alto Aragón es Javier García Antón. Mejor soporte del diario, es el diario, he dicho mal, lo siento. Esto es la fuerza del soporte. Sí, 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 no, es que digo, ¿qué pasa aquí, no? Solo ella. No, somos unos cuantos, somos cuarenta y tantos, o sea, cuarenta y tantos malos corresponsales, un centenar más doscientos quince mil habitantes. Bueno, supongo que ahora tener, bueno, el tema lo hablábamos antes en la mesa, ¿no?, que tanto está de moda los medios, los soportes digitales, etcétera, que ya casi la gente ya ni compra el periódico, ¿no? Y me ha sorprendido en las cifras que nos has dado, que son increíbles, o sea, que el diario se sigue comprando. El diario se compra y, sobre todo, se lee. Yo siempre digo que tendría que ser al revés, yo prefiero que lo compren, prácticamente. No, no es importante. La prensa diaria, efectivamente, como producto tiene un gran prestigio y, de hecho, las cifras son que en estos momentos hay prácticamente dos millones trescientos mil lectores de prensa diaria en España más que en el año 2000. Estas son cifras del libro blanco de la prensa diaria de AEDE, lo que es verdad también que hay ochocientos mil compradores menos y que también es cierto que la punta máxima de ventas llegó al 2007. A partir del 2008 ya sabemos lo que pasó en este país. Y la tendencia de cara a un futuro, ¿cómo lo veis? Porque la gente joven ya prácticamente no compra periódicos. Primero porque vale dinero. Claro. Y porque tienen el acceso del ordenador. Es un elemento muy importante. Pero, bueno, tampoco la gente joven, yo cuando iba a la universidad tampoco comprábamos periódicos. Es a partir de un determinado momento. Y, bueno, las tendencias son distintas. Bueno, en el mundo, antes comentábamos, el año pasado la venta de prensa diaria creció un 1,4%. Otra cosa es que España somos un islote del dudoso honor de estar por debajo de la cifra del desarrollo cultural, que es de 100 por cada mil habitantes. En España estamos en 82. Les ganamos a portugueses e italianos. El resto de Europa nos gana. Nos gana Turquía, nos gana Egipto, nos gana la India, por poner un ejemplo. Pero, bueno, son cuestiones menores, vamos a decir. Pero siga siendo un buen soporte porque, a pesar de todo, ya que estamos hablando ante extraordinarios profesionales del mundo de la publicidad, hay que decir que en toda Europa la audiencia de prensa diaria aproximadamente es de un 5% y, sin embargo, se lleva el 22% de la tarta publicitaria, lo cual quiere decir que debe ser bastante interesante el lector, el comprador de prensa diaria. Y, a pesar de que tengo, por cierto, voy a felicitar a los dos competidores que merecen muchísimo. Yo creo que esto es justo porque es que la prensa fue antes que la radio y la televisión. Entonces, me parece justo. Lo que me parece injusto es que la primicia no se la haya llevado un periodista, se la haya llevado un publicitario, un butiquero creativo y amigo mío. Bueno, pues nada, a disfrutar el premio. Habría que haber empezado por los periodistas. Es que los periodistas somos muy celosos. Ya no tenemos la primicia. Ya no voy a decir la exclusiva, que nos hubiera gustado más. Pero tenemos la primicia. Pero, en cualquier caso, yo quiero agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Monzón, a la Academia de la Publicidad este premio. Para nosotros es muy importante porque, efectivamente, una de nuestras máximas vocaciones es… Yo no voy a decir dinamizar el comercio y los servicios. Creo que sí que contribuimos a dinamizarlo a través de esos más de 40.000 lectores, a través de nuestra vocación de estar permanentemente en contacto con la sociedad, pero no esperando a que nos venga la sociedad, sino saliendo al encuentro de la sociedad, saliendo al encuentro de las comarcas, viniendo a Monzón, que es una ciudad maravillosa, con una alcaldesa que nos tiene muchísimo aprecio, con una gente, un tejido asociativo extraordinario. Por cierto, el día 15 de noviembre se celebra la gala de la Asociación Española contra el Cáncer. Están todos ustedes invitados, naturalmente, después de pasar por taquilla. Lo único que falla ahí es el presentador, salvo que Pilar Vázquez se avenga a acudir con nosotros de manera absolutamente desinteresada. Le pagaremos en corazones. Lo agradezco. Lo tendré en cuenta. Yo supongo que esto tendrá alguna hora de finalización, entonces sería mejor que me despidieras, Pilar. Bueno, pues más vale que te vayas, por si acaso. Ya lo dijo el rey, ¿por qué no te callas? Gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Y seguimos. Siguiente premio, el tercer Mateo de esta noche, va dirigido a la mejor iniciativa y entregará el premio Marisa Murr, concejal de Cultura y Ferias del Ayuntamiento de Monzón. Bien, pues los finalistas son publicitarios implicados por su contribución a difundir la faceta humanitaria y solidaria de la comunicación comercial. A3 Media por sus campañas de apoyo a la cultura europea y a la evidencia de que la gratitud no es cierta, no es viable ni es sostenible. Y premios más mujeres a seguir por su impulso a las jóvenes ejecutivas para que, pese a las anclas culturales, no renuncien a desarrollar su carrera profesional y asumir tareas de máxima responsabilidad en instituciones y empresas. Y el ganador es, vamos a ver, premio Mateo a la mejor iniciativa. Los premios nacen, pues un poco con esa idea, el intentar dar visibilidad en nuestra área de especialización, que es la comunicación especializada en marketing, publicidad, todo lo que es comunicación comercial, fundamentalmente para dar visibilidad, poner cara a todas esas profesionales que trabajan día a día y que desarrollan un trabajo excelente, primero vamos a ponerles cara. Ese es el principio de los premios. Las mujeres representamos en España el 53% de la población, el 47% de los trabajadores activos y sin embargo solo el 22% en las direcciones de las compañías. Mi ideal sería que tantos, bueno, fundamentalmente que nuestros hijos, hijos e hijas, no tengan que hablar nada más que de talento a la hora de desarrollar su profesión y no tengan que hablar de cuotas. Por favor, podrías venir y decirnos algo, a ver qué te ha parecido, si te lo esperabas. Estoy completamente emocionada. He de deciros que no me lo podía imaginar, pero además que es que todavía el jurado no ha seleccionado a las seis mujeres 2014, tres de agencias de publicidad y tres de anunciante. Hasta el 20 de noviembre, que es una fecha que recordaremos todos, más porque será el primer aniversario de estas chicas, no conoceremos los nombres. En este momento todavía están en candidatura hasta el día 31 y el día 4 el jurado, que es la junta directiva de la asociación Women's CEO, que es una asociación que tiene una misión muy parecida a la de los premios, que es poner visibilidad a las mujeres profesionales del mundo de la comunicación comercial, pues ese día daremos los premios. Como me encantan los simbolismos, hemos elegido un sitio que habitualmente no suelen ir muchas mujeres. Serán entregados en la Bolsa de Madrid, en el Salón de los Pasos Perdidos, y estáis absolutamente invitados el 20 de noviembre en Madrid. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Felicidades. Gracias, gracias. 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 Nuestro cuarto premio, Mateo, va dirigido al mejor anunciante, no, perdón, a la mejor agencia de medios. Sube aquí, bueno, se pone aquí a mi lado, Jesús Guerrero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Monzón. Gracias. Y los finalistas al Mateo a la mejor agencia de medios son Grupo M, por su labor integradora y capacidad de adaptación al nuevo panorama mediático. Abas Media, por su vocación de integrar servicios a nivel global, local y próximo con agencias como Proxemia, que ponen el foco en medios y soportes de proximidad geográfica. Aegis, por su liderazgo global y su especialización en comunicación digital. Y ahora ya que todos ellos tienen su diploma en reconocimiento a su fantástica labor y profesionalidad, aunque el ganador es uno, y aquí toca pues que el premio Mateo a la mejor agencia de medios es Grupo M, recoge directora de Desarrollo y Negocios Maña Gil. Maña, bueno, ¿qué sientes ahora con este premio? Bueno, pues primero es daros las gracias a todos por este premio y, bueno, estoy encantada de recibirlo en nombre de todos mis compañeros. Y, bueno, deciros que somos agencia de medios, que trabajamos todos los días en poder entregar a nuestros anunciantes nuevas estrategias de comunicación y, por supuesto, con storytelling, con contenidos, con todos los motivos por los que estamos hoy aquí en este Congreso. Y que es estratégico para nosotros y, a veces, para el anunciante es la única estrategia, el storytelling. Y, bueno, os animo a seguir cada año con esto porque veo que hay madera y hay materia y tenemos que estar aquí el próximo año todos. Nada, que dentro de nada de cinco años todos los publicitarios querrán tener un premio Mateo en sus estanterías. Seguro, seguro que sí. Eso espero, ¿no? Eso es lo que se persigue. Seguro que sí. Muchas gracias a todos. Venga, gracias a todos. Los tiempos son cambiados. Queremos ser protagonistas del cambio contigo con vosotros. Nosotros confiamos en el poder de la comunicación para cambiar el mundo, para modelar la sociedad, para conectar las diferencias e ilusionar a los diferentes. Nosotros somos apasionados de la imaginación, la mejor materia prima de la realidad. Nuestra realidad se construye en común, con la unión del talento, la suma de nuestros esfuerzos y la convergencia de nuestras diferencias. Solo así suceden las cosas más maravillosas. Hacer que sucedan es la esencia de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Con esa ilusión trabajamos desde el origen de cada proyecto que afrontamos. Creemos más en la constancia que en la velocidad. Es así cuando el contratiempo se convierte en armonía, el ruido en melodía y el ritmo del éxito comienza a sonar. Por eso nos gusta pensar muy bien las cosas y solo entonces las contamos. Cuando tenemos algo que decir, lo queremos compartir con todos y en todas partes. Porque sabemos que el contenido manda y que es la conexión natural entre las marcas y sus consumidores. El contenido es nuestro, de todos nosotros. Un lugar donde compartir, intercambiar y construir. Un lugar donde emocionar e ilusionar. El contenido nos une. Nosotros somos el futuro que empieza hoy, porque seguimos explorando horizontes, imaginando el siguiente paso, trabajando hacia el infinito. ¡Gracias! 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 Vamos ya por el quinto premio. Falta uno. Paciencia. Bien, vamos ahora a dar el premio, Mateo, a la mejor marca personal. Y, por favor, entregará el premio, entregará el premio, Rosa María Lanao, alcaldesa del Ayuntamiento de Monzón. Por favor. Y los finalistas al Mateo, a la mejor marca personal, son Luis Basat, por su contribución personal a divulgar los beneficios de la comunicación comercial a través de su trabajo como empresario y además de sus numerosas publicaciones, programas de televisión, etc. y conferencias durante más de 40 años. José Ángel, ahora de... José Ángel, sube... Perdón, sube en representación. En representación de Luis Basat, evidentemente, perdón. Risto Mejide, por su impulso al personal branding a través de conferencias y publicaciones que ponen énfasis en la actitud proactiva, el esfuerzo, la singularidad y la austeridad como virtudes de las personas con éxito. Reyes Ferrer, en nombre de Risto Mejida. Y Pablo Motos, por su capacidad de comunicar buen rollo de forma universal. Para toda la familia, sí señor. Buen comunicador. Bueno, es que él estaba haciendo el hormiguero. Risto está muy ocupado y el señor Basat siempre tiene reuniones de negocios. Y entonces no han podido, se han disculpado que no podían estar aquí. Y el ganador, señores, es... A ver, Rosa María. Premio Mateo a la mejor marca personal. Luis Basat. Recoge vicepresidente de la Academia de la Publicidad, José Ángel Avancens. Heu-Mans, Heu-Mans, Heu-Mans. Géu-Mans. Me gustas. Mayonesa. Gel-Mans. Seguro, seguro que Luis querría decir unas palabras. Y yo tengo el honor de que ha delegado en mí para recoger este premio. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Felicidades a la alcaldesa, felicidades a los concejales. ¿Hay un vídeo primero? Adelante. Queridos amigos que estáis en Monzón, me hubiera gustado muchísimo estar con vosotros en este primer congreso de Storytelling Works. Me ha sido imposible viajar, pero no puedo por menos que daros las gracias por este premio que me habéis concedido. Bueno, repito, me hubiera encantado estar ahí para recibirlo personalmente, pero por lo menos os quiero dar las gracias a través de la pantalla de televisión. Muchísimas gracias. Confío que tenga mucho éxito este congreso, que podáis invitarme de nuevo el año próximo y entonces sí, estar con vosotros. Hasta pronto. Bueno, pues simplemente lo que sí que me gustaría es decir un poco la relación con Luis. Tengo el honor de conocerlo desde el año 68. Cuando estudiaba yo publicidad, tuve la suerte durante tres años de tener al lado en el pupitre a Carmen, su esposa. Y en aquella época Luis Basat ya era Luis Basat. Y recuerdo que una vez vino a la Escuela Oficial de Publicidad a darles una charla. Y Carmen me dijo en plan bajito, dice, oye, es que no para, no para. Y es que los fines de... Gracias.